Subします Así me lo llevas todo Jaja, le potei golpes Recargó esta cosa, es la primera vez que recargué en la partida. ¿Eso es bueno o es malo? Uy, no sé cómo hice eso. Uy, los maté los dos. Ya me acostumbré a ser el 2-3. Recarga puta. No sé si el mate con la carga de perforación, pero es que voy el capito. Buenísimo. Uy, no la veo. Le voy a intentar verme, se le muerco una escopeta. ¿En serio me encuentro el mate de la escopeta? No. No sé si mal. Los docks. Ya lo ganan dos. Uy, por la espalda. ¡Veo balas, no te cae balas! Uy, por la espalda. ¡Jajaja! ¡Puta mía! ¡Jajaja! ¡Puta mía! ¡Puta mía! ¡Puta mía! ¡Pertidís! Vamos, bravo. Perfecto. ¡Aaah! Menacer es una tan apetida. Perfecto. Ustedes a ver lo que vamos a hacer. Perfecto. ¿Sí? ¿Para esta vuelta? ¿Ah, sí? Vamos a jugar bien. ¡Nale! ¡Aaah! ¡Estoy muy deludado! ¡Mate, puto! Los objetivos asegurados. Puto. ¡Aaah! Recarga, recarga. El enemigo está asegurando... ¡Sofiado! Me saqué un aéreo y se loco pistole jugando en mouse. ¡Sofiado juguetes! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ale, batenle los puestos! ¡Ale, los coches lejos! ¡Aaaay! ¡Aquí viene la red de respuesta! ¡Por que sin tanto reconocimiento a él! ¡No! ¡Aaah! 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 Dime que se me... Dejejeje Le rompí la cara a ese hijo de... Ah no, es la carabina Le ejecute, le ejecute, le ejecute, le ejecute Le ejecute, le ejecute Jejeje, le ejecute Me siento orgulloso de mi mismo Yo lo traté de ejecutar como dos veces No me dejaron... ¡Mira, mira! ¡Humillado! Está marido Me la chupas ¡Quieto, wey! ¡Quieto! Tranquilo, wey ¡Le maté! Ok, pro Me salió el indicador que lo había matado, pero creo que lo había matado con una carga perforación ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ahhh, mierda! Ya recargué todas mis armas, pero son descargadas ¡Mira, aliado, colonel! ¡Mira, cargando! ¡Mira, encargando! ¡Mira, encargando! ¡Uy! ¡Ah! ¡No se pierde los arrows! ¡Ahhhh! ¡No se pierde los arrows! ¡No se pierde los arrows! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Umm! ¡Esaqué un último zoom! ¿¡ scaleda pelo кнопas de semana!? Uy, juan spirit, a calories! ¡Ele, o no se pierde para dotar! ¡Que dude! La acertadita Ya escuta Harem ¡Uy! ¡Ahhh! ¡Esta es rura este! Consigue 25 bajas hasta su ultima bala, decía ¡Qué bruto! ¡Uhhh! ¿Eso es...? ¡Ah! No, 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 no... ¡Me la puso! ¡Qué asco! ¡Que se que te estoy reencargando! ¡Ay, ay, ay! ¡Me la puso que asco! ¡Hí! Una racha me ¡Confirma! ¡Uy! ¡No, esta todo bien, esta todo bien! ¡Excelente! Uy, se me laquió. Aspe, le fue a punta del man y se laquió esta cosa. ¿En serio? O sea, yo si disparo gomitos. Está acostado. Si. Man, despeje la zona. Ah, yo tengo una caga de munición en las ventajas. Si, ahorita me puse que el arma. ¡Le saqué otro Vitor! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Necesito curarme! ¡Se atocó! ¡Tocó, tocó! Uy ¿Cuál es ese? ¿Cuál es ese? Está jodido Me conmo a él No hay pernada No te disparas Viene un vito al aliado Uno a uno, solicito de que más... Casi no tengo munición Está confirmada What the fuck Y por un hijo de puta Jajajaja Vamos Si se puede Al último me mame Jajajajajaj Ahí si me la bajé, me maté A ese conejo Se puso a dispararme el cadáver Y de ahí no me volvió a matar Solo le pasaba un montón A A A Una granada... Una... Una granada... Creo que ya, creo que ya Si, te surqué el oro Me la pelas Vejez 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 Vejez